Vamos a ponerle uñas a mi prima, aquí tengo todo mi kit, a ver qué uñas escoge, oh está la tarde muy nublada, aquí está mi prima, la bolis, bolis, salta. Ya estamos más que listas, vamos a hacer unas uñas a mi prima, ya ven que les dije que estoy practicando, ya las de mi mamá me salieron mejor, la verdad, pero, pero qué creen, que echó a perder dos pinceles, echando a perder se aprenden, una uña de mi mamá me había quedado como zombie, no, 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 ¿verdad mamá? Que mi mamá ya le urgía quitárselas, pero como echando a perder se aprende, vean todos Chicas, ya casi termino estas uñas, ya con estas son las tres que pongo, pero me costó menos trabajo porque mi prima se mueve menos que mi mamá, y porque estuvimos platicando ahorita ya que termine, ya van a ver el resultado, las quiso en color Este es el último paso, este es el último paso para que se vea este, es el finish, es como una especie de gel que va para la lámpara Se aplica muy muy bien en esta parte de aquí Y ya se ponen las uñas en la lámpara Eso es lo que hace que les dé el brillo ¿En cuánto tiempo te dura? Bueno, bueno, chicas, las uñas quedaron así Ahorita ya nada más le voy a aplicar el aceitito de cutícula Mi prima las quiso en redondo, como pueden ver Y en tonos, este es nude con rosa y este es en blanco con brillito Para celebrar este día Vamos a celebrar este día, bueno, dicen que no se celebra el día de los muertos Pero los mexicanos sí los todos celebramos, todos estaban en la pizzería Sí, además como no haya Bueno, chicas, hasta aquí el video, espero que les haya gustado la convivencia Y las uñas que le hice a mi prima Y pues, vean mi ofrenda como quedó ¡Holi! ¡Ya está mi amano! ¡Nos vemos!